en Bronsville, estamos ubicados en Bronsville, Texas. Bueno, ya comenzamos la transmisión en vivo. Buenas tardes para todos, Shabbat Shalom. Nos encontramos aquí con José, quien nos envió un mensaje a la página y pues tiene información que quiere compartir. Voy a dejar que José hable primero y posteriormente voy a dar una réplica a lo que estaba comentando. Entonces, adelante, José, cuéntanos qué nos tienes que compartir el día de hoy. ¿Sí me escuchas, José? Bien. Adelante. Sí, te copio. Bien. Bien, hermano, buenas tardes a todos. Saludos. Te habla acá el profeta Eduardo de José de Venezuela, Barquisimeto. Bien, amada. Bueno, primero de todo, Shabbat Shalom a todos por allá, tu espacio. La verdad no conozco nada de ti ni de tu programa, pero tengo conocimiento del movimiento mesiánico en América y también estoy ligado al grupo, pues, judío, hebreo, acá en América Latina. Bueno, hermano, quiero comentarte que desde el año 2015, pues, tuve estas revelaciones que estoy dando por internet desde esa fecha. Esto fue en marzo del año 2015. Tengo aproximadamente ocho años en la fe, pero antes de eso, pues, estaba un poco ligado. No totalmente, sino parcial. Y bueno, esas fueron las revelaciones que tuve sobre el Mesías. Fui movido espiritualmente a otra ciudad de mi país y allí comencé a tener esas revelaciones. Me encontraba en fuera de la ciudad y allí fue cuando espiritualmente recibí todas estas revelaciones sobre el Mesías, sobre el profeta Juan Moisés. Y en ese momento también fui llevado a conocer de la parte espiritual hebrea. En ese momento me encontraba ligado al movimiento cristiano evangélico acá en Venezuela. José, ¿puedes comentarnos acerca de lo que me expresaste en los mensajes acerca del Mesías en Sudamérica? Tú me comentabas que no sigues esta página, pero desde el 2018 tú le has dado like a mi página. Entonces, yo creo que tienes ya como que tres años sabiendo qué es lo que transmitimos aquí. Pero si nos puedes expresar y platicar un poco de lo que me comentaste acerca del Mesías que tú dices que está en Sudamérica. Sí, bueno, lo que tuve por revelación fue que en el año 2015 pues espiritualmente me fueron reveladas varias situaciones sobre el Mesías hebreo, Yeshua, y sobre la congregación donde él se congregó, ¿no? Hace dos mil años atrás cuando vino, cuando estuvo en el territorio israelita hebreo. Entonces, lo que recibí fue que el Mesías estuvo ligado a la fe nezarita, a la congregación nezarita específicamente. Y bueno, nuevamente el Mesías es hebreo, no nacido en Israel, pero lógicamente tiene descendencia hebrea. ¿Verdad? En este momento el Mesías es... Dame un segundo, José. Aquí, cuando te refieres a que nació no hebreo y no Israel, ¿de quién estás hablando? No, nació hebreo, lógicamente. Tiene sangre hebrea, pero es mestizo. En comparación con el Mesías anterior, era 100% puro, linaje puro hebreo. Pero ahora está mezclado con los... ¿Quién es el Mesías de ahora? ¿A quién te refieres cuando hablas del Mesías de ahora? ¿Y a quién te refieres cuando hablas del Mesías anterior? Creo que no has hecho muy claro ese punto. Bien, el Mesías de hace dos mil años atrás nació en Israel. Sus padres eran 100% hebreos. Ahora, los padres del Mesías de esta época son mestizos, porque... ¿Quién es el Mesías de esta época? Yeshua. ¿Y el Mesías de esta época pesada? Igual, igual. Ok, entonces tú me estás diciendo que ahorita hay un Mesías caminando en la tierra. Lógicamente. Ok, ok. Y lo que continúa con es mestizo y todo eso. Bueno, recuérdate que en América lógicamente llegaron pues los españoles, trajeron a los africanos. Y bueno, ya la genética de Europa lógicamente venía mezclada, ¿no? Entre ellos habían hebreos y también pueblo musulmán, árabe musulmán. Y bueno, esa descendencia viene lógicamente por la parte que llegó a Europa. De Europa salieron a América cuando Cristóbal Colón se vino supuestamente a descubrir a América Latina, que ya todos sabemos que no era ningún descubrimiento, que habían llegado otras civilizaciones anteriormente a cada América. Y el Mesías, ok, coméntame acerca del Mesías que dices que está ahorita en Venezuela. Bien, es una persona de carne y hueso, lógicamente. Está Deuteronomio 18.15, Isaías 61, que lo describe perfectamente. Él se presenta a sí mismo, nadie lo presenta. No viene volando, porque esa no es la interpretación de la Torá. Y tampoco viene montada en una nube, porque esa tampoco es la interpretación de la Torá. ¿Ves? Entonces, esa persona se autoproclama. Y para ello están los versículos de Deuteronomio 18.15, que dice Dios promete un profeta como Moisés. Y allí habla claramente de que el profeta como Moisés le será levantado en medio de la congregación. A él oiréis, y a quien no le oyere, el Señor le pedirá cuenta. Y en Isaías 61 lo describe muy bien. El Mesías estaba practicando el Shabbat, era el séptimo día, no domingo, no era el primer día de la creación. Sino Shabbat, séptimo día. ¿Y este Mesías tú lo conoces? ¿Tú has picado con este Mesías? Sí, en el año 2015 le conocí. ¿Cómo se llama? Yeshúa. Y así se llama, Yeshúa Antos. ¿Tienes una foto de él? Sí, pudiera tenerla, pero en este momento no puedo mostrarla. Tendría que buscarla con tiempo. Pero lo que quiero decir es que, bueno, se presentó porque, bueno, espiritualmente me fue mostrado de que iba a tener esa información. Ok. Entonces. Bien. Bueno, vamos a ver. Ok, conversarse con él. ¿Y qué es lo que él te dice? ¿Cuáles son sus planes? Básicamente lo que está descrito en la Torá, la redención, que es el rescate de la sobredad perdida de la casa de Israel. Restaurar, pues, este, el templo, predicar el evangelio. Y no ha restaurado el templo aún. ¿Por qué no ha restaurado el templo? Si es el Mesías esta persona en Venezuela. ¿Por qué no ha restaurado el templo? Bueno, recuérdate que primero tienen que suceder varias situaciones que aún no se han mostrado ante el mundo. Y recuérdate que como no está en Israel, sino en América Latina, entonces esta persona está esperando ese momento y ese momento aún está por llegar. Ok. Pero cuando suceda, la revelación la vi allí. La revelación de Apocalipsis 1.7 que dice, Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo era la venida del Mesías. Ok. Esa revelación dice, déjame contarte para que luego tú me hagas una pregunta. Esa revelación me fue mostrado en sueños, todo me ha sido mostrado en sueños, de que el sol, el día que se ha presentado el Mesías, el sol va a manifestar una manifestación espiritual, pues algo sobrenatural, ¿verdad? De que dentro del sol se van a ver unos pétalos de color oro, ¿verdad? Y en el centro del sol se va a ver un ojo de color oro, puesto de manera vertical, y ese ojo va a parpadear. Eso va a suceder el día que el Mesías sea mostrado ante el mundo. Ok, José, perfecto. Ahora que el Mesías necesita un tiempo de... José, tú dices, José, que este Mesías primero era Elías y ahora es Yeshua, pero es la misma persona, es lo que me comentabas también. Elías, Moisés y luego Yeshua. Son las tres mismas conciencias dentro del mismo ser humano. Solo que va a hacer distintas labores y para eso el Señor Elohim ha escogido a una sola persona para que haga todo eso proceso, ¿verdad? Pero, lógicamente, tiene que darle parte espiritual, que sería cada una de estas conciencias, que sería Elías, Moisés y luego Yeshua. Perfecto, José. Bueno, ya te dejé hablar por varios minutos. Sabemos, hermanos, que eventualmente habrán falsos profetas y falsos Mesías. Cuando regresa el Santo Mesías, lo que afirma el judaísmo, lo que conocemos los clientes en Yeshua, es como lo que dice Zacarías 14.4, que el Mesías vendrá y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Es muy evidente, eso es lo que está sucediendo, postrero a lo que vemos que, de lo que habla el apóstol Pablo, en primera vez que está en los licencias 4.16, donde dice, porque si el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompenta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías reducitarán primero. Entonces vemos evidentemente que primero el Mesías va a descender del cielo con esa trompeta y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Qué es lo que nos dice Hechos 1.10, antes de la ascensión del Mesías? Y estando los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también dijeron, varones de Galileo, ¿qué estás mirando al cielo? Ese mismo Yeshua, que ha sido tomado de entre vosotros hacia el cielo, así vendrá como lo habéis visto en el cielo. Así como Yeshua ascendió a lo sumo, a lo celestial, descenderá, descenderá, como vemos en Hechos 1.10, que profetizan y de lo cual hablan estos ángeles, con la voz de trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses 4.16, todo ojo lo verá con esta clamación de trompeta y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 14.4. El Mateo, el evangelista, dice 24, 23 y 27. Entonces, si alguno le dijere, mirad a quién está el Mesías, o mirad, está allá, no le creas, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y eran grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueran posibles, aún a los escogidos. No se los he dicho antes, así que si les dicen, mirad, están en el desierto, no salgan. O mirad, están los aposentos, no le creas, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo hombre. Entonces, todas las características, José, que tú me estás diciendo, todo lo que tú me estás contando, contradice específicamente a las escrituras. Tú estás hablando de un falso Cristo, de un falso Mesías, estás llevando un falso evangelio, el cual Pablo le llama anatema, maldición a tu vida. No sé si estás totalmente engañado o no sé a qué pertenezcas, pero lo que tú estás expresando es un falso evangelio y un falso Mesías. Sal de desengaño, las escrituras apuntan hacia que el Mesías vendrá, ya no con un plan de redención, sino con un plan de juicio del eterno, como vemos en Apocalipsis. Bien, quiero decirte que esas, pues, son las revelaciones que yo tengo, me han sido dadas espiritualmente y conforme a lo que dice. Una revelación no puede contradecir la escritura. Una revelación posterior no puede, no puede contradecir lo que ya fue dicho por los, por los, por el Mesías mismos, por los discípulos, por los apóstoles, incluso el profeta Malaquías, tú estás diciendo que el, el mismo, el mismo Yeshua que tú estás proclamando ahorita, que está en Venezuela, antes era Elías, pero claramente Malaquías 4 dice que primero vendré Elías a proclamar y a traer arrepentimientos, arrepentimientos, acordados de la ley de mi siervo, Moisés, a lo cual le encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo envía Elías, el profeta, antes de que venga el día de Hashem, gozoso y terrible. Antes de que venga el Mesías, vendrá, antes de que venga el Mesías, vendrá Elías. Así como Yeshua vino hace dos mil años y su Elías fue Juan el Bautista con la unción de Elías, de igual forma va a haber un espíritu derramado en los posteriores tiempos, el cual traerá arrepentimiento a la nación de Israel y posteriormente vendrá el Mesías. No es la misma persona, son dos entidades totalmente diferentes como lo vemos expresado en los evangelios. Sí, bien, en este caso ya es distinto. El Mesías como tal, como te dije anteriormente, se muestra como Elías, luego como Moisés y luego como Yeshua, que en esencia son las mismas, las tres personas están dentro de un mismo ser humano a la misma vez. Lo que dice Debarim, es un total engaño. Lo que dice Debarim, un profeta como Moisés, les levantaré entre sus hermanos, no que les levantará Moisés, Moisés murió, jamás dice que el Mesías será Moisés, al contrario, un profeta entre sus hermanos les levantaré. Incluso una de las preguntas de esas Mesías, que le hacen al Mesías, de Yeshua, eres tú el profeta que estamos esperando. Entonces, como te comento, no sé si tú estás ahí para engañar a las personas o si estás totalmente engañado, no sé qué tipo, no te conozco para nada, pero estás mostrando un falso evangelio, estás engañando a las personas, ya sea a propósito o que tú mismo estés engañado. Hermano, sí te pido que tengas un corazón sincero para pedir al Eterno que te limpie toda esa falsa profecía que estás proclamando y que estás engañando a las personas, José. Bien, como se comentaba anteriormente, estas son revelaciones que yo he tenido y desde el año 2015 se han ido reforzando. ¿Cuántas personas no han tenido revelaciones y han creado nuevas sectas? Ahí están los mismos mormones que dicen que el Mesías vino a Latinoamérica. Todo lo que está diciendo contradice la Escritura. Aún, José, aunque tú hicieras ahorita descender fuego del cielo, aunque tú resucitaras muertos, el Mesías dice, en aquel día me dirían, Señor, Señor, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, en aquel día nunca los conocí, apártense de mí, a sedores de maldad, anatema, gente sin ley. ¿Por qué? No importa lo que tú estés diciendo, no importa que tú me digas que viste un cielo, que fuiste al séptimo cielo, que tuviste revelaciones. Si tus palabras contradicen la Escritura, estás proclamando una falsa profecía y te conviertes en un falso profeta proclamando un falso Mesías. Esa es la realidad. La Escritura está ahí y es la base y es el sustento para todo el creyente. Bien, como te comentaba, esas son las revelaciones que yo tengo y yo me baso en esas revelaciones, ¿me entiendes? Son falsas revelaciones, no sé quién las está recibiendo, pero si una profecía contradice la Escritura es falsa. Así es sencillo, el fundamento para todo es la santa palabra de Dios. José, te digo, te animo a que indagues en tu corazón y no permitas que estas falsas profecías demoníacas estén inundadas en tu vida y dejes de estar engañando a quien sea que se pueda dejar engañar por tal iras y por tal contradicción es la palabra de Dios. Bien, quiero decirte que próximamente el Mesías va a ser revelado. El anticristo. el anticristo se ha revelado correcto, está totalmente el anti-Mesías se ha revelado primero y después vendrá el Mesías. Eso está en lo correcto. Entonces, tú estás proclamando un anticristo, José. Estás proclamando un anticristo y eso te convierte en un falso profeta. Permíteme decirte que también tengo la revelación del anti-Mesías o del anticristo. ¿Sí? Cuando me revelaron. Todo lo que tú ya me has dicho todo lo que tú ya me has dicho contradice la Biblia, contradice la palabra de Dios. Todo lo que tú me has dicho contradice la palabra de Dios. Cualquier revelación que tú estés obteniendo si es que la estás obteniendo no viene de Hashem. Así de simple. Ya tenemos a los profetas ya tenemos a Sejel, Zacarías, Jeremías, Isaías, incluso tenemos la revelación del apóstol Juan. No necesitamos falsas profecías o pseudo profecías para saber lo que va a pasar y mucho menos contradice la palabra de Dios. Bien, entonces, te agradezco tu tiempo, José. Te agradezco tu tiempo. Estamos dando un ciclo en tus palabras. Te agradezco tu tiempo. Shalom, shalom. Hermanos, estamos viendo un surgimiento de falsos profetas como ya lo vimos. Un falso Mesías surgiendo y caminando en Venezuela. Las palabras del Mesías son muy evidentes. Tenemos que ser tajantes con ese tipo de personas, con ese tipo de falsos profetas que están proclamando un falso Mesías y un anticristo. No se dejen engañar. El Mesías es muy, la escritura es muy clara, el Mesías lo dijo. Si dicen que está en el desierto, está aquí y allá, no le crean. Lo que está por surgir es el anticristo. Hemos visto en YouTube muchísimas videos de personas que se hacen llamar del Mesías, que se hacen llamar del Cristo. Es totalmente falso y aquí está esta persona que me escribió hace días diciéndome que el sol iba a tener un ojo parpadeando y todo colovería y que el Mesías camina en Venezuela. Es totalmente falso. Tenemos la santa escritura, la santa palabra de Dios para estudiar, para devorarnosla espiritualmente, añorar, conocer cada vez más de Dios para no dejarnos engañar como ese tipo de personas, como ese señor José, que es un falso profeta. Lo que el profeta dice, aunque este profeta haga caer fuego del cielo, aunque este profeta haga resucitar a los muertos, si lo que él dice contradice la palabra de Dios es un falso profeta y está proclamando un anticristo que está ahorita caminando entre nosotros. Es la realidad. Quería hacer este video para poder exponer a este tipo de personas. Térenlo aquí registrado en la página y pues oremos por José. No sé si esta persona no lo conozco, solamente he mensajeado por él unos cuantos mensajes. No sé si esta persona tenga vínculos satánicos, no sé qué tipo de puertas se ha abierto para tener estas alucinaciones demoníacas, estas falsas profecías o si simplemente sea un charlatán, no lo sé, pero hay muchos por ahí, hay muchos incluso dentro de la iglesia cristiana, hay muchos incluso dentro del movimiento de raíces hebreas, tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que estar concentrados en Hashé, en el Eterno, en Yeshua, porque estamos en los tiempos postreros. Cada vez más este crecimiento de falsos mesías, está, surgimiento de falsos mesías, está creciendo, está engañando personas, está creando sectas y nos está preparando para el movimiento del anticristo. Hermanos, les deseo un Shabbat Shalom, bendiciones para todos, escudillemos las escrituras, pediamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder seguir en comunión con Él, para poder seguir unidos a Él y no permitir que ese tipo de charlatanes de falsos profetas continúen engañándolos. Shabbat Shalom, hermanos, bendiciones para todos. Shalom. Shalom.